Desde hace tres años, Santos es padre soltero, fajado por el progreso de sus hijos. Su día comienza a las cinco de la mañana, cuando se levanta para bañar, cambiar y llevar en su motor a sus pequeños, Cristal y Cristian, a la escuela. Para nosotros, su esfuerzo representa lo que es ser un verdadero padre, pero quisimos saber qué lo hace un superpapá, desde la perspectiva de sus pequeños. Mi nombre es Oliver Feliz Terrero. Lo que más me gusta de mi papá es que él me trata bien, nunca me trata mal, me cuida, la pepocha me quiere. Nos vamos con él, para el trabajo nos cocina. Yo quiero mucho a mi papá porque él me trata bien y me cuida mucho. Él duerme en el suelo con una colcha, porque él no deja la cama a nosotros y coge la colcha y duerme en el suelo. Él duerme en la colcha para dejarnos la cama a nosotros dos. Bueno, tengo aproximadamente unos cinco años o cuatro años y medio por ahí conociéndolo. Aquí todo el tiempo veo que nunca le pierden mi piel y quizás a sus hijos siempre lo mantienen al lado de él. En los tiempos que lo está conociendo, es una persona muy humilde que siempre anda, como ella siempre, con sus hijos. Se le puede ayudar porque es que él lo merece. Además, es un muchacho que tiene muy pocos recursos para su hogar y vivir con sus dos hijos que tiene. Y cuando yo vi mi negrita por primera vez, me sentí el hombre más feliz del mundo. Y no ha dejado de sentirme feliz por mis hijos. Yo le pregunté a la partera cuando la iban a lavar, que la iban a limpiar. Esa es mi niña. Sí, esa es su niña. La puedo cargar así, que la adulta es su padre, cárguela y la cargué. Fui el hombre más feliz y nunca he dejado de serlo. Durante Dios me ha dado la oportunidad de ser papás. El macho, lo mejor. Yo le pedí a Dios que me mande un hombrecito a la casa para el día que yo no esté y defienda a su hermana de cualquier cosa mala. Cuando me dijeron papá por primera vez, porque ese era un objetivo de que yo quería conocer qué era lo que quería. Yo quería conocer lo que es tener responsabilidad, responsabilidad en cuanto a mis hijos. Esos son mi orgullo y mi razón de vivir. Y que Dios me dé la oportunidad y la fuerza para sacarlo acá menos. Que yo quiero mucho a mi padre. Yo no lo dejo de querer. Él es mi mejor papá que yo he tenido en este mundo. Nos hemos unido a esta noche, María Cela, para sacar a esta familia adelante. Viven en Gualey, a orillas del río Osama, en penosas condiciones. Y solo nos faltan 13 mil pesos para reconstruir su vivienda desde cero. Facilitarles un camarote y ahora también una nevera. ¿Nos ayudas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!